Aquí estamos en el campamento de la Victoria y bueno, de verdad que es extraordinaria la energía que se siente aquí, la alegría. Además, hemos visto durante todo el día unos muchachos que se han reunido a discutir sobre la independencia, sobre la independencia de nuestra patria y además después salieron a hacer trabajo voluntario, a hacer trabajo colectivo, a ayudar a las personas. De verdad que estos son unos muchachos extraordinarios. Ahora, por supuesto, llega en la noche el momento de la diversión, además lo están haciendo sanamente, es una diversión sana. Aquí no hay drogas, aquí no hay alcohol, la están pasando buenísimo, pero además muy sano, de una manera responsable. Mañana el gran desfile, mañana vamos a recibir este gran desfile cívico-militar que se va a hacer aquí en la Victoria con la presencia del presidente Hugo Chávez. Va a estar aquí acompañando a toda esta juventud y además de eso, pues vienen jóvenes de muchísimos lugares de Venezuela que van a acompañar este gran desfile cívico-militar y la gran fiesta de la juventud. Tenemos conciertos, bailes, para que la gente la pase bien, para que los jóvenes se diviertan, pero tan amén. Ministrito la ilogena.